He comprobado que aunque no formo parte de tus prados Me calman las ovejas abocados Las ganas de subirme hasta el tejado Para que puedas ver que no estoy solo Que vivo con mi sombra en el verano Contando con los dedos de una mano Las veces que bailando nos pisamos Sin mover los pies Vaya tierra del jardín Que has sembrado para mí Y que aunque rompe la simiente Segurece solo al verme Solo a ver que he resurgido Con la fuerza de un latido Si te atreves ven por mí No pienses jamás que la helada que atraes ha podido conmigo Voy hecho una fiera sujeta a las riendas que estoy sin tomar Huyo de tus cuantos de llevarme al huerto Pa' verlo florido No intentes cerrarme el camino Para que no pueda llegar Verás que lo vuelvo a inventar Me incita el calor Y arrulla el incendio que dentro me quema A pisar la vereda que une a tu escombrera Con mi barrizar Y ver invertido El hoyo profundo en el que ando metido No intentes cerrarme el camino Verás que lo vuelvo a intentar Vaya tierra de jardín Que has sembrado para mí Y que aunque rompe la simiente Segurece solo al verme Solo a ver que he resurgido Con la fuerza de un latido Si te atreves ven por mí Y arráncame de raíz Me cuelo por la espalda Y voy directo hacia tu pecho Como la mala hierba Que florece en el bar del chú Me cuelo por la espalda Y voy directo hacia tu pecho Y siempre voy de cara No lo olvides Voy de lecho No lo olvides Vaya tierra de jardín Que has sembrado para mí Y que aunque rompe la simiente Segurece solo al verme Solo a ver que he resurgido Con la fuerza de un latido Si te atreves ven por mí Y arráncame de raíz 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 Y arráncame de raíz